El descubrimiento de la llamada tumba del señor de Cipán evidentemente marcó un hito para la investigación arqueológica del Perú que ha dado un gran impacto en la comunidad nacional sobre lo que significan las antiguas culturas peruanas pero también nos ha brindado una extraordinaria información para poder reconstruir lo que fue el desarrollo de la cultura mochelo-mochica que antecedió en más de mil años al famoso imperio de los signos La región de Grandeliente, donde trabajo ya 35 años con el descubrimiento de Cipán no ha hecho más que presentar lo que podemos llamar un treme, una breve síntesis de lo que tiene todavía para votar la arqueología peruana y el mundo la fruta funeraria de los gobernantes mochitas es decir, de las tumbas reales tendrían más de una manzana por cerca de 12 o 15 pisos de altura delante se encuentra la plataforma y en este lugar, el año 87 producto del abandono de nuestra herencia cultural producto de una escasa política para investigar los monumentos se desató una verdadera fiebre de oro y también por supuesto por el incentivo permanente de los traficantes de nuestra herencia cultural y por la demanda de obras de arte para los coleccionistas es una historia muy conocida que se saquean los monumentos aquí en esta plataforma, el año 87 se desató una verdadera fiebre de oro nosotros tuvimos que acudir, intervenir en difíciles circunstancias que permitieron finalmente consolidar un proyecto de investigación que comenzó como un trabajo de rescate y que hoy ha pasado a convertirse en uno de los proyectos arqueológicos emblemáticos del país una reconstrucción de cómo fue el santuario en su época después de algunos años de investigar encontramos que la plataforma funeraria no fue construida con un solo modelo arquitectónico final sino que tuvo originalmente hasta 6 fases en los últimos años hemos podido identificar 3 fases más antiguas que comenzaron con una plataforma baja que apenas se elevaba sobre el terreno alrededor de unos 6 o 7 metros la sucesión de construcciones tiene que ver con el manejo del espacio funerario y del espacio ritual fueron así superponiéndose plataformas en la parte alta, la conformación final corresponde a la época de la primera tumba descubierta pero también a su vez la última tumba en el tiempo que fue la tumba del señor de Zipán a este tiempo también se asocia una serie de tumbas la tumba 2 del sacerdote y otras tumbas que pueden ver ustedes aquí saqueo que había sufrido el monumento después de una limpieza superficial y retirar todos los escombros que habían dejado los profanadores localizamos en el centro de la plataforma un recinto conteniendo 1.132 vasijas de cerámica aparentemente burdo acabado pero lo que nos impresionó fue la cantidad era una ofrenda puesta para un evento muy importante entre las ofrendas se encontraba también el esqueleto de un hombre puesto como una ofrenda más es decir, no era una tumba con un personaje sino era parte de un conjunto de ofrendas la mayor parte de vasijas son jarros escultóricos representando personajes o simples vasijas que contenían restos de alimentos comenzamos a limpiar la parte central de la plataforma y encontramos otro espacio abierto es decir, se construyó el edificio cuando había que colocar ofrendas se rompía la plataforma se colocaban las ofrendas y se volvía a cerrar aquí en este recinto es en realidad la parte superior de lo que fue después de la fabulosa tumba del señor de Cipán a tres metros de profundidad aparece el esqueleto desintegrado de un guerrero mochica fácilmente identificable por el que llevaba un escudo en el antebrazo izquierdo resto de un casco metálico sobre la cabeza pero curiosamente tenía los pies amputados de vigas de madera que originalmente habían formado el techo de la cámara funeraria en condiciones ideales lo que hubiéramos encontrado en realidad es una cámara al vacío pero por efecto de la humedad los sedimentos fueron ingresando y rellenaron totalmente el espacio interior de la cámara un espacio rectangular que nos permitió identificar que eran en realidad las amarras metálicas de un ataúd o un sarcófago de madera el primer ataúd que se conocía en la América precolombina estaba totalmente desintegrado cuando limpiamos los sedimentos que habían penetrado también dentro del ataúd nos encontramos con este espectáculo extraordinario una masa imponente de objetos de cobre cobre dorado algunas piezas de oro que originalmente habían formado un fardo funerario se puede ver ya en la parte superior los restos del cráneo del personaje que estaba sepultado aquí comenzamos el trabajo de limpieza pero nos encontramos que gran parte de estos objetos estaban literalmente en un proceso de desintegración especialmente los de cobre que eran la mayor parte de los bienes que fueron sepultados con el personaje se encontraban lanzas metálicas ofrendas ofrendas de conchas de espóndulos y de caracoles que eran elementos muy importantes para en la época mochica y comenzamos a limpiar capa por capa un total de 10 capas sucesivas fueron registrándose de lo que fue originalmente el envoltorio de este fardo funerario durante el proceso de limpieza se aprecia este ornamento es decir una orejera de oro con mosaico de turquesa que parece representar el mismo personaje sepultado fue casi como un hallazgo premonitorio fue el primer objeto que identificamos y que parece representar al mismo señor sepultado incluyendo los dos guerreros que aparecen aquí hacia ambos lados del personaje central una verdadera joya de la orfebrería peruana que hoy se ha convertido ya en símbolo representativo del rango del señor estaban también confeccionadas en oro y mosaico de turquesa cada una de ellas es verdaderamente una obra maestra de la orfebrería y del trabajo de engaste de piedras semipreciosas en este metal en esta segunda capa se puede apreciar que sobre alrededor del toras aparece un conjunto de placas metálicas cubiertas por óxido otras en la parte inferior después de un trabajo de conservación se puede identificar que este este estas placas en realidad formaban parte de un estandarte metálico confeccionado en cobre dorado el trabajo de dorar el cobre fue una de las grandes proezas tecnológicas de los munchiques y los munchiques ya habían dominado esta técnica generando algún sistema práctico de electricidad porque es la única manera de conseguir la adhesión de una finísima capa de oro que recubre la estructura del metal de oro que recubre el metal del cobre